Amigos, les voy a decir cuánto de inglés deben de saber para comenzar el negocio de las yardas. Cuando yo comencé, les decía, ¿Do you like cat to grass? Y si la persona te dice no, quiere decir que no. Y si te dice yes, entonces quiere decir que sí. Entonces, te van a preguntar, ¿How much? Eso quiere decir cuánto. Si tú quieres cobrar 50, le vas a decir 50. No le vayas a decir 15, porque te van a dar 15.